Esto es Montevideo Puro Barba, si estás ahí arriba Hoy me tenés que ayudar Te pido dos, tres cogotes Para poder arrancar Un viaje hasta el aeropuerto Otro pa' playa Pacuán Poder volver con pasaje Como pa' la comercial Y allí pagar una cuenta Que tenía que arreglar La radio me vuelve loco Pero la tengo que usar A tempo y clave ocho Por Rivera y Boulevard Que se con cara de loco Que no me vaya a tomar Siempre sale el mejor viaje Cuando vas a relevar A veces llevo tristeza En el asiento de atrás Y a veces llevo una vida Que se está por terminar A veces llevo alegría Con una copa de más Y en otra llevo una madre Que está a punto de alumbra No lo vas a sostener No lo vas a sostener acá, vija Barba, si estás ahí arriba Hoy te tenés que acordar De los que estamos en el taxi Doce horas sin parar Sicoanalistas, pacientes Con familia por detrás Locos, lindos, locos, sueltos Patrullando la ciudad A veces llevo tristeza En el asiento de atrás Y a veces llevo una vida Que se está por terminar A veces llevo alegría Con una copa de más Y en otras llevo una historia Que no te puedo contar Y si lo llevo al nacer Posta le voy a pedir Una para los del taxi Él no tiene que escribir A veces llevo tristeza En el asiento de atrás A veces llevo una vida Que se está por terminar A veces llevo alegría Con una copa de más Y en otras llevo una madre Que está a punto de alumbra Una para los del taxi Una para los del taxi ¿Cómo no? Si él escribe todo De la aduana Capurro Paso Molino Reducto Uno, la blanqueada ¡Aduana! De la aduana Veracruz Un совет Veacruz De la aduana